¡Ah! 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 ¡Se me cayó un diente! Tranquila, Sara. Todos los míos ya se cayeron. La buena noticia es que el Hada de los Dientes hará una visita. ¿Hada de los dientes? Cada vez que el diente de un niño se cae, aparece el Hada de los dientes y lo cambia por una moneda mientras los niños duermen. ¡Vaya! ¿Será que el Hada también vendrá a visitarte, Sara? ¡Claro! ¡Me quedaré toda la noche despierta esperando el Hada! ¡Sara! ¡Si no te quedas dormida, el Hada no vendrá! ¡Buenas noches, bambinas! ¡Mua! 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 ¿Cómo voy a ver el Hada si estoy dormida? ¡No me voy a dormir! ¿Será que el Hada viene muy tarde? ¡Sin sueño! ¡Sin sueño! ¡Sin sueño! ¡Sara! ¡Cuidado! ¡Hada! 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 ¿Dónde estás? Creo que el Hada de los dientes no existe. ¡Hada! 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 ¡Sí, era el hada de los dientes! ¡Yo vi el hada de los dientes, abuela! ¿Ya ves, Sara? Cuando menos lo esperamos, todo puede suceder. No puedo esperar para que se me caiga otro diente. Yo lo intentaré primero. Con cuidado, Nina. ¡Muy bien! Vamos, Sara. Ahora tú. Está bien si no te sale a la primera, ¿de acuerdo? ¡Me saldrá muy bien, abuela! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sara, mira hacia adelante! ¡Mamma mía! La primera vez es normal que pase. ¿Quieres intentarlo otra vez? Ya no quiero andar en bicicleta. ¡Pajarito! ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pajarito es ese? Seguramente está enfermo. Hay que cuidarlo hasta que se mejore. ¿Qué hacemos para que deje de llorar? ¡Con permiso, Duda! Cuando Duda llora, la abuela le da la mamila. ¡Pajarito! Disculpa. ¡Ya sé! ¿Será que está triste porque no sabe volar? ¡Hay que enseñarle! ¿Pero nosotras sabemos? ¡Es así, pajarito! ¡Mueve tus alas para que vueles! ¡Bambinas! ¿Qué están haciendo con ese lindo pajarito aquí? ¡Creemos que está enfermo! ¡Estamos intentando hablar con él para ayudarlo! Los pajaritos no hablan nuestro idioma. ¿Y si hablamos, pajarés? ¡Pajarito! ¡Haz un silbido para decir que sí y dos silbidos para no! ¿Eres una gallina? Disculpa. Es que las gallinas no vuelan. ¡Ya sé! ¿Te lastimaste las alas? No estés triste. Yo también me lastimé hoy. ¡Mira! Me caí de la bicicleta y me asusté mucho. ¡Mira! ¡Tendrás una como la mía! ¡Combinamos! ¡Funcionó! ¡Ahora tiene que descansar para terminar de curarse! ¡Pajarito! 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 ¿Te sientes mejor? ¡Sí! 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 ¡Fuera para volar! ¡Ya estás listo, pajarito! ¡Nos encantó conocerte! ¡Puedes volver cuando quieras! ¡Hasta pronto, pajarito! ¡Vuela! Parece que el pequeño tiene miedo de volar. ¿Miedo? Pajarito, intentaste volar. Te caíste. ¿Y ahora tienes miedo de intentarlo otra vez? Yo también me quedé con miedo de andar en la bicicleta otra vez. ¿Y si lo intentamos juntos? ¡Eh! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¿Viste, Sara? No siempre las cosas salen bien a la primera, pero... Lo intentamos hasta lograrlo, ¿verdad, abuela? ¡Ah! ¡Quiero jugar allá afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué son esas bolitas rojas? ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Apuela! ¡Mira! ¡Estoy transformando en pimiento! Bandina, creo que tienes varicela. ¿Bari qué? Varicela, pero te vamos a cuidar. ¡Ja ja ja! ¡Te ves muy graciosa! Balitas. ¡Ah! ¿Cómo que tengo comezón aquí? ¡Ah! 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 ¡Ahora estamos iguales! Mamma mía. Ahora tengo que cuidar a las tres. Bueno, lo primero que deben saber es... ¡No rasquen las ronchitas! No me voy a rascar, abuela. Ahora solo deben descansar un poco. ¿Será que puedo descansar allá afuera mientras juego con la pelota? Ahorita vengo. ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡No. ¡Esta bolita es nueva! ¡Ah! 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 Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hora de comer algo! ¿Bambinas? Ya están bien. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Creo que tienes fiebre. Yo solo quería jugar, pero no fue nada divertido, abuela. La comezón solo empeoró. No pasa nada. Ahora ya aprendiste y te recuperarás. ¡Suscríbete a nuestro canal! No pasa nada. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Después del cuidado, es hora de la diversión. ¡Yupi! Duda, ¿me prestas tu cubeta, por favor? ¡Dámelo, dámelo! Mamma mía, ustedes necesitan un baño. Ya nos bañamos con arena. El agua ya está calientita, niños. ¡Ay, no! ¡Ni siquiera jugué con la cubeta! ¿Quién será la primera? ¡Zara! ¿Y si...? ¿Yo decido huir del baño? ¡Zara, vuelve aquí! ¡Yo no quiero bañarme! Mamma mía, Zara, vas a ensuciar toda la casa. ¡Zara, Zara! ¿Dónde se habrá escondido esa bambina? ¡Te encontré! ¡Ahí estás, cariño! ¡Sal de una vez, Zara! ¡Lo logré! ¡Hora de jugar con la cubeta! ¡Salté, Mosquito! ¡Sí, finalmente! ¡Ay, déjame! ¡Te voy a atrapar! ¡Sin moscos y sin baño! ¡Perfecto! ¡Ellas se están divirtiendo! ¡Y me quedé aquí afuera solita! ¿Qué es ese olor? ¡Quedarme sin baño no fue buena idea! Entonces, niñas, ¿quién será la primera? ¡Yo, yo, yo, abuela! ¡Bañarse es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás leyendo? Es un libro sobre profesiones. ¡Hay que jugar y descubrir cuál es la más divertida! ¡Sí! ¿Qué profesión elegiste? ¿La del fantasma? ¡No! ¡Yo soy la doctora Zara! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Doctora! ¡Parece ser muy grave! ¡Siéntate aquí, por favor! ¡Enfermera, el martillo! ¡Nina, no era la otra pierna! ¡Ah, tienes razón! ¡Se me olvidó! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, doctora! ¡Hay que jugar a otra profesión! ¡Las bomberas Zara y Nina te van a salvar, bebecita! ¡Splash! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Osito! ¡Ahora somos veterinarias y te cuidaremos bien! ¿Qué estás sintiendo? Vaya, creo que se resfrió. Tendremos que internarlo. La temperatura está muy alta. ¿Cuántas cucharaditas de medicina debemos darle? Dos. Tómalo todo, osito. Miren, él está bien otra vez. Mucho mejor. ¿Será que las veterinarias de verdad ya nacen siendo veterinarias? No, creo que alguien las tiene que enseñar. Hay que descubrir quién les enseña. Aquí está. Bambinas, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Estamos jugando a ser maestras. Son ellas que enseñan a todas. A las veterinarias, las médicas y las bomberas. La maestra es la más importante de todas. Perdón, maestra. Yo tengo muchas dudas. No, no, no. No, no. Sí, sí. No. Gracias por ver el video.